¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost ofrece sus servicios desde 2012, es decir, más de 10 años y más de 3 años patrocinados por el canal. Tienen un masivo catálogo de servicios Sherpa completamente seguros. Cuentan con todo tipo de servicios, incluyendo Solsticio 2022. Su puntuación de Trustpilot es la mejor con más de 25 mil reviews positivas y ahora el código descuento nos ahorra aún más de dinero debido a una campaña especial de verano. Así que si necesitas ayuda, no tienes tiempo o te interesa, este es el que más te puedo recomendar. Bendiciones, hoy vamos a hablar sobre The First Descendant. Es un nuevo juego que han titulado, han etiquetado mejor dicho, como el nuevo Destiny Killer. El nuevo asesino de Destiny y lo que terminará con Destiny. Vale, anteriormente en Asesinos de Destiny hemos tenido Anthem, Outriders. Warframe creo, de hecho, que salió antes que Destiny, pero siempre ha estado como compitiendo, digamos, y dicen, va a terminar con Destiny ahora que lo han actualizado, y pues bueno, ahí sigue la cosa. Y la verdad, hay una larga lista de juegos que han competido con Destiny de cara, pues, looter shooters, cosas similares, ¿no? Y por ahora Destiny se sigue manteniendo. Ha hecho un buen trabajo en mantenerse estos ocho años, pese a que ha ido horrible durante varias temporadas, sabes, a lo largo de estos ocho años. Ahí sigue, cosa que no pueden decir otros muchos, que han pasado por una mala temporada y no se han recuperado nunca. Entonces, vamos a ver qué tal este nuevo Destiny Killer. Vale, no estoy aquí para juzgarlo, para nada. De hecho, me encantaría que hubiera un Destiny Killer, algo que pueda competir bien con Destiny, pero no para terminar con el juego, ¿sabes? Ni para competir para mal y que solo haya uno, sino pues por tener algo más. Estaría genial. Destiny está genial. Algo que sea como Destiny, al mismo nivel, estaría genial también. De cualquier modo, vamos a analizarlo. Y también, la verdad, hay que destacar que hay muchos elementos del trailer que vais a ver, ahora os lo pongo bien, ¿vale? Que son realmente clavados a Destiny, idénticos a Destiny, algo muy parecido a un espectro, algo muy parecido a un puño de Havok. En fin, ahora vamos a pasar por todo eso. Y no sé si al final podré pasaros el trailer sin mi comentario, para que lo escuchéis con música y demás, ¿vale? Depende del copyright y demás, pero de cualquier modo, os lo dejaré en la descripción para que le echéis un vistazo. ¿Vale? Como veis, se llama The First Descendant Official Trailer, vamos a echarle un vistazo. Vale, en cuanto a los gráficos, hay que decir que son increíbles, top graphics, diría que sí, superiores a los de Destiny en ciertos aspectos, depende cómo lo veas. Hay gente que prefiere los de Destiny, ¿vale? Por cómo se nota, cómo se siente el ambiente y demás, pero esto es lo que tenemos ahora, se podría decir más realista, por la iluminación y demás. Entonces, esto no sé qué es, pero me ha recordado la máquina del orador y no es que quiera compararla con ella, vale, pero tenemos aquí un gran elemento, ¿vale? Un gran algo, mmm... sí. No voy a analizar el lore de este juego por ahora, ¿vale? Pero no sé por qué me recordó directamente al viajero, o sea, es un gran elemento del que quizás saquen poder eso o similar. Entonces, las armaduras molan, ¿vale? Eso por cierto me ha recordado a Warframe, increíble. Oh, esto es halcón de luna, por favor, no lo había visto la primera vez que vi el trailer, pero ¿qué hace con halcón de luna? ¿Dónde me vas con este ornamento de halcón de luna? Por favor, lo quiero en el juego. Vale, no, en serio, o sea, hay que decir que es muy parecido a halcón de luna, ¿vale? No los estoy burchando, pero el arma está increíble, pero definitivamente es un ornamento de halcón de luna. Continuando con el trailer, las armaduras están increíbles, estas botas exóticas también tienen buena pinta, me pregunto en qué sector perdido podremos obtenerlas. Ah, 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 esto mola. Oye, mira, de nuevo, esto es el análisis, ¿vale? Luego os dejaré el trailer entero, esto también parece otro buen exótico para ti, ahí tenemos... mira, no sé por qué me recordaba acá. Voy a intentar no compararlo todo con Destiny, pero ahí también teníamos un cazador. Bueno, decidme vosotros en los comentarios, quiero leer los comentarios, creo que van a estar muy risas. Vale, había alguien por ahí diciendo que es como si Destiny... Oh, y esto es un espect... esto la verdad es como que personalmente me impactó, me dolió un poco, es en plan, ¿dónde vas? ¿dónde vas? Pero esto es un espectro de toda la vida. Esto es un espectro de toda la vida. Decidme vuestra opinión al respecto, personalmente, tiene buena pinta el juego, me encantaría que vaya bien, y no como otros muchos que han pintado igual de bien como Anthem y demás y han terminado, ¿sabes? Pues me encantaría que vaya bien, pero esto la verdad me duele. Esto la verdad que es que la verdad no sé ni cómo es legal. Es decir, es un espectro, tío. ¿Vale? Decidme qué opináis al respecto. Como os digo, apoyo el juego, pero al mismo tiempo no me gusta que hayan hecho esto. Es en plan, no lo sé. Es que es muy parecido a la idea de un espectro, ¿sabes? Continuando. Oh, sí, estaba mencionando el hecho de que sí, lo están comparando. Bueno, es como si Destiny se encontrara con Anthem, se encontrara con Outrider, se encontrara con Warframe y se encontrara con Skyforge o algo así. La verdad es como una mezcla de muchísimos juegos. No es que lo esté criticando por eso, pero la verdad que se puede ver, pues, eso, como la inspiración en varios juegos. Como veis, es un juego en tercera persona con escuadras de hasta cuatro. ¿Vale? En el gameplay no estamos viendo HUDs, así que es posible que el gameplay pueda ser algo más confuso. Una vez podamos ver el HUDs, es decir, igual hay demasiados números o igual hay... Eso, por cierto, era un puño de Havok, ¿vale? Esa es la super del titán, hay que destacarlo. Y esa es la armadura del titán, ese es el casco de Nézarek en un titán. Nada, es broma. Quiero intentar dejar de compararlo con Destiny, pero no puedo, la verdad. Decidme qué pensáis. Esto es algo que realmente me ha encantado, ¿vale? Y es este tipo de monstruos, este tipo de batallas contra jefes. Vale, creo que están increíbles. O sea, en Destiny no hay... Tenemos a Oryx, creo que es el único gran jefe al que nos hemos enfrentado, hablando de, ¿sabes?, tamaño gigante y demás. Lo otro más parecido, quizás, Axis, no estoy seguro. O, ¿sabes?, edición, es... No, es un tamaño mediano eso, ¿sabes? En plan, monstruos gigantes, stand-wise. Creo que era Shadow of the Colossus, un juego de PlayStation en el que te enfrentás a gigantes. Era de mis juegos favoritos, ¿sabes? Simplemente por la impresión que daba enfrentarte a sus jefes. Ahora no voy a analizar esto como si fuera un tráiler de Destiny, ¿vale? Porque además es un juego nuevo, ¿sabes? Pero, ¿qué es esto? ¿Vale? Y es en plan... El lore, la verdad, espero que esté increíble. Debería estar increíble. Quiero decir, esto, la verdad, puede tener mucho potencial de cara al lore. De cara al gameplay, ya lo habéis visto, es un juego en tercera persona, escuadras de cuatro, ¿vale? Quizás se termina sintiendo limitado en ese aspecto. Eso ya depende, pues, del grupo de jugadores, aunque no es un factor determinante, ¿vale? Hay muchos juegos de cuatro jugadores que se mantienen perfectamente, ¿vale? Creo que la historia es algo que será muy importante a la hora de unir a la comunidad y hacer que se quede. Es algo que definitivamente... Es algo de lo que más importa en Destiny, lo que viene a ser la historia. Hemos pasado por muy malas temporadas de contenido, ¿vale? Problemas, o sea, en 2017, Dios mío, las cosas están fatal, ¿vale? Fueron de las peores épocas, pero la historia, la verdad, es lo que hizo que muchos nos quedáramos. Es lo que hace que muchos nos quedemos temporada tras temporada, aunque quizás ya no estemos tan de esto con Destiny. No hablo por mí, precisamente, pero entiendo al grupo de gente que se aburre rápido, ¿vale? Se lo pasa todo en una semana y luego ya está esperando lo siguiente. Pero el lore hace que vayas volviendo. Ahora, quería destacar que esto es el casco de Nezarek, bro. Esto es un ornamento para el casco de Nezarek, vendrá en Destiny. Nada, es broma, pero es muy parecido, es muy parecido. Voy a intentar dejarlo ya. Eso ha estado genial, esto ha estado guapísimo. Hay mucho que analizar, ¿vale? Como, por ejemplo, esta pequeña habilidad que habéis visto aquí. La forma en la que ha cubierto esas rocas que estaban cayendo encima, ¿vale? De nuevo, no voy a analizar esto como si fuera un trailer de Destiny. Voy a destacar lo que me gusta y demás, pero sí, eso ha estado guapo. Y esto, ¿vale? Los jefes gigantes. Creo que puede llegar a ser un factor importante, ¿vale? De cara a cómo se siente el juego y demás. Este exotipo también tiene buena pinta. Y además, estos espacios cerrados están interesantes. Porque habíamos visto muchos espacios abiertos. Anthem, si no me equivoco, son casi todos espacios abiertos. Pero como veis, hay espacios cerrados. Quizás haya un factor de sigilo. No estoy seguro, ¿vale? Hace muy poco que han presentado este juego. De cualquier modo, esas son mis primeras impresiones por ahora. Me gustaría que me dejarais las vuestras abajo en los comentarios. Y hay que destacar, o sea, no lo había mencionado antes. Pero sí. En Far The Sandman ya tienen la nueva subclase de Destiny. Tienen The Strand. Pueden ir balanceándose con el látigo. No, es broma de nuevo. No quiero comprarlo todo. Pero sí, hace gracia, supongo. Decidme, ¿qué más? Easter eggs de Destiny me he perdido en este tráiler. ¿Vale? Hay muchos, por ejemplo, ahí va Lark Stray, jinete de arco. God damn, el jinete de arco de este juego. La verdad, pinta muy bien. ¿Qué? ¿Era un cañón eso? La verdad, pinta genial este juego. Pinta genial. A todo esto quiero decir, pues, que muchos otros juegos han pintado genial, ¿no? Anthem pinto genial, Outrider es pinto genial. Y por cierto, hay que decir que Outrider está bien. Outrider es a diferencia de Anthem, a diferencia de Destiny y muchos otros. No es un juego con servicio en línea, ¿vale? No era esa la idea detrás del juego. Así que cumplieron con lo que querían hacer. De hecho, han sacado alguna actualización gratis. Y Outrider es, la verdad, bien por ellos. Este jefe está increíble. Por eso quería pausarlo un poco. Se ve increíble. Ahora voy a intentar dejaros el tráiler completo, como os digo, con audio. Si no logro hacerlo debido al copyright, lo que sea, os lo dejaré abajo en la descripción. Pero, sí. ¿Será este el nuevo Destiny Killer? Decídmelo abajo en los comentarios. Por ahora, la verdad, que a mí personalmente me gusta. Como veis, hay muchos elementos que se pueden relacionar con Destiny. Así que al menos por eso, que supongo que nos habremos echado unas risas. Pero ahora os toca a vosotros decirme abajo en los comentarios qué os parece. Ahora os voy a dejar con el tráiler, si es que puedo, si no lo tenéis en la descripción. Y con eso, nos despedimos. Espero que os haya gustado el vídeo, os haya parecido interesante. Decidme todo lo que pensáis abajo en los comentarios. Suscribíos si no lo estáis. Decidle a vuestra madre que la queréis. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo. Adiós. 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 Se siente confundido. Solo... Reload tu arma. No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!